En Música Católica En tu cara Que la música te hable de Dios Hazme donde estés Y vayas donde vayas Deja que la red se atrape Pescando en Red Pescando en Red Muy buenos días queridos amigos y hermanos Bienvenidos a su programa Pescando en Red Te enviamos un abrazo muy grande Desde la ciudad de Santiago de Guayaquil Y queremos invitarte a que nos acompañes A través de música, reflexiones Y muchas cosas más Pero para comenzar el programa vamos juntos A encomendarnos a nuestro Padre Con el siguiente salve Tú que vives al amparo Del Altísimo y resides A la sombra del Todopoderoso Di al Señor Mi refugio y mi baluarte Mi Dios en quien confío Él te librará De la red del cazador Y de la peste perniciosa Te cubrirá con sus plumas Y hallarás un refugio bajo sus alas No temerás los terrores de la noche Ni la flecha que huela de día Ni la peste que acecha las tinieblas Ni la plaga que devasta pleno sol Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha Tú no serás alcanzado Su brazo es escudo y coraza Con solo dirigir una mirada Verás el castigo de los malos Porque hiciste al Señor tu refugio Y pusiste como defensa Al Altísimo No te alcanzará ningún mal Ninguna plaga se acercará a tu carpa Porque Él te encomendó a sus ángeles Para que cuiden en todos tus caminos Ellos te llevarán en sus manos Para que no tropieces contra ninguna piedra Caminarás sobre leones y víboras Pisotearás cachorros de león y serpientes Oráculo del Señor Él se entregó a mí Por eso yo lo libraré Lo protegeré Porque conoce mi nombre Me invocará Y yo le responderé Estaré con Él en el peligro Lo defenderé Y lo glorificaré Le haré gozar de una larga vida Y le haré ver mi salvación Magnífica Ánima mea dominum Ere exulta Espíritus meus Indeos salutari meus Cuia respectitum Militate mansile sue Ex enim ex hoc Beata medit Centum nes generaciónes Mía fe Et signi magna Quipotens est Et centum Nomen e Ius Et misericordiae Iusa progenie Improgenies Ti ventibus E o Felsi potencia Mimbra Quio su Dispersi Superbos Mente cordisui Depo sui Potentes Estes sede Ere exaltavit Humil Jesu Jesu Ente Simple Ediponis Et Evites Inmicitinades Sus sepid Israel puerum sum, recorda tus misericordies sum. Sicut locutus estar, Patris nostrus, abram et semini eius in secula. Gloria, Patris et Filiu et Spiritui Sanctum. Sicut locutus estar, Patris et Filiu et Spiritui Sanctum. Sicut locutus estar, Patris et Filiu et Spiritui Sanctum. Los animales del ermitaño. Se cuenta la historia de un viejo anacoreta o ermitaño. Es decir, una de esas personas que por amor a Dios se refugian en la soledad del desierto o de las montañas para dedicarse a la oración y la penitencia. Pues bien, a este hombre lo visitaban muchas personas para pedirle consejos. Cuando le preguntaban cómo se encontraba, solía decirles que tenía demasiado que hacer. La gente no entendía cómo era posible que tuviera tanto trabajo en su retiro. En una ocasión, le pidieron que les explicara en qué se ocupaba. El ermitaño les contestó. Ustedes no lo saben, pero tengo que domar a dos halcones, entrenar a dos águilas, mantener quietos a dos conejos, vigilar a una serpiente, cargar a un asno y someter a un león. Los visitantes, entre extrañados y admirados, le preguntaron. No vemos ningún animal cerca de la cueva donde vives. ¿Dónde están todos? Entonces el ermitaño dio la siguiente explicación que todos comprendieron. Estos animales los llevamos todos dentro. Los dos halcones se lanzan sobre todo lo que se les presenta, sea bueno o malo. Tengo que entrenarlos para que solo se arrojen sobre presas buenas. Son mis ojos. Las dos águilas con unas garras que hieren y destrozan. Tengo que entrenarlas para que solo se pongan al servicio y ayuden sin herir. Esas son mis manos. Y los conejos quieren ir donde les plazca, huir de los demás y esquivar las situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estar quietos donde deben estar. Aunque haya un sufrimiento, un problema o cualquier cosa que no me gusta. Ellos son mis pies. Lo más difícil de vigilar es a la serpiente. Aunque se encuentra encerrada en una jaula de 32 varillas, siempre está lista para morder y envenenar a los que la rodean apenas se abre la jaula. Y si no la vigilo de cerca, hace daño. Esa es mi lengua. El burro es muy obstinado. No quiere cumplir con su deber. Pretende estar cansado y no quiere llevar su carga cada día. Ese es mi cuerpo. Finalmente, necesito domar al león. Pues quiere ser el rey. Quiere ser siempre el primero y es vanidoso y orgulloso. Eso, hermanos, es mi corazón. Amigos, amigas, con este pequeño relato de la historia de la semana que te presentamos de los animales del ermitaño, te invitamos a que le pidas a Dios para que aprendamos a dominar a los animales que llevamos dentro. Con esta reflexión quiero saludarte e invitarte a que cada día puedas dar un paso diferente y un paso de dominio de uno mismo para hacer del mundo un lugar mejor y tener un corazón dispuesto a servir, agradecer y una sonrisa para que siempre comuniquemos lo lindo que tiene el Señor en nuestro corazón. Y esta semana tenemos algunas celebraciones, algunas festividades en la iglesia, queremos recordarte un poquito el día lunes 24, San Francisco de Sales, el martes 25, la conversión de San Pablo, el miércoles 26, los santos Timoteo y Tito, el jueves 27, Santa Ángela de Merchi y el viernes 28, Santo Tomás de Aquino. Así que hoy te vamos a presentar un poquito más sobre San Francisco de Sales. Vamos a aprender hoy sobre San Francisco de Sales. San Francisco nació en el castillo de Sales en Saboya el 21 de agosto del año de 1567. Fue bautizado al día siguiente en la iglesia de Torens con el nombre de Francisco Buenaventura. De niño Francisco fue muy delicado de salud ya que nació prematuro, pero gracias al cuidado que recibía se pudo recuperar y fortalecerse con los años. La madre de Francisco fue Francisca de Boisi, una mujer sumamente amable y profundamente piadosa. San Francisco fue vetificado por el Papa Alejandro VII en el año 1661 y el mismo Papa lo canonizó en el año 1665, a los 43 años de su muerte. En el año 1878 el Papa Pío IX consideró que los tres libros famosos del santo, Las Controversias, que estaba escrito contra los protestantes, Introducción a la Vida Devota o también llamada Filotea y el Tratado del Amor a Dios o Deótimo, tanto como la colección de sus sermones, son verdaderos tesoros de sabiduría. Y declaró a San Francisco de Sales doctor de la iglesia, siendo llamado el doctor de la amabilidad. Recordemos que San Francisco de joven tenía un problema con la ira y la conquista de la oración. Hizo de que sea conocido luego como una persona sumamente amable. De esta forma también nos invita a pedir al Señor que nos ayude a conquistar nuestro carácter, nuestros momentos y a seguir el ejemplo de San Francisco de Sales. Siente la música en tu segmento en concierto. ¡Suscríbete al canal! 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 Te presentamos tus mejores opciones para la semana en nuestro segmento de recomendados. Y llegamos al segmento de recomendados de la semana, no quiero dejar de invitarte a que revises los recomendados de las semanas anteriores, de los meses anteriores, de los años anteriores, puedes ingresar a nuestro blog recomendados de pescandoenrec.blogspot.com Te repito, recomendados de pescandoenrec.blogspot.com Ahí vas a encontrar libros, películas y muchas cosas más Hoy te quiero invitar a nuestro primer recomendado, es el libro de Monseñor Fulton Sheen, se llama El primer amor del mundo Un retrato conmovedor y elocuente de María, combinando espiritualidad, historia y teología Toda la vida de María se delinea en esta imperdible exposición del Obispo Sheen Todo ser humano que persigue un ideal, un vínculo de amistad en el universo, busca un amor que no solo es amor por ello o por él Sino algo que está por encima de ambos y que es llamado nuestro amor Todos amamos algo más cuando amamos Ese amor es el mismo ideal que Dios tuvo en su corazón desde toda la eternidad La mujer a la que ama, llama madre Es la única persona con la que se da una perfecta correspondencia Entre lo que él quiere que sea y lo que ella es, su propia madre El ideal de Dios tenía de ella, coincide con lo que ella es El modelo y la copia son perfectas Ella es tal como había sido prevista, planeada y soñada La melodía de su vida es interpretada tal como fue escrita María es aquella a la que todo hombre ama cuando ama a una mujer, lo sepa o no María es lo que toda mujer desea hacer cuando se mira a sí misma María está escondida como un ideal en el sufrimiento de cada mujer que es víctima de la violencia Ella es el camino que toda mujer quiere para recibir respeto y amor a causa de la belleza La bondad de su cuerpo y de su alma Y este ideal del amor que Dios amó antes de que el mundo existiera Esta mujer soñada antes de que existiera la mujer Es aquella a la que todo corazón puede decir desde lo más profundo Esa es la mujer que yo amo Es un libro hermosísimo No tengo palabras más para recomendarte este libro de Monseñor Fulton Sheen Que se llama El primer amor Recordemos un poquito, Fulton Sheen fue un obispo americano Es ahora venerable También hemos tenido muchos libros acerca de él Vas a encontrar en este libro El primer amor Escrito hace muchos años Dedicado a la mujer que ama Hay un poema bellísimo que dice La mujer elegida en la que Dios soñara Aun antes de que la tierra fue creada La madre amorosa que me diera la luz Sufriendo acervamente al pie de la cruz La mujer preungida que sin ser sacerdote En la cima en el calvario Pudo exclamar Este es mi cuerpo y este es mi sangre Animados por la vida que les quise dar La mujer sapiente que mi pluma guía Pluma que a veces no haya palabras Para hablarle al verbo fuente de vida La mujer fuerte que en un mundo sin bonanza Se alza como firme faro de esperanza Quiere aceptar esta ofrenda de secos racimos E infundirla en la savia que los convierte en vino Y un nuevo canace realizaría Salvando un alma, quizás la mía Con este poema que hace Fulton Chen a María Te invito que puedas tener este libro Lo puedes descargar El primer capítulo El amor empieza con un ensueño El segundo capítulo La enunciación O sea cuando la libertad y el amor se unificaron El tercer capítulo La canción de la mujer La visitación El cuarto capítulo Cuando comenzó la creencia y el nacimiento original A qué se refiere Capítulo quinto Todas las madres son semejantes De secto una Capítulo sexto La virgen madre Capítulo séptimo El matrimonio más feliz del mundo Capítulo octavo Obediencia y amor Capítulo noveno Las fiestas de la boda de Caná El décimo Amor y dolor Y el undécimo La asunción Y el mundo moderno Esa es la primera parte No la segunda parte El mundo al que la mujer ama Hombre y mujer Siete leyes del amor Virginidad y amor Equidad e igualdad La señora en el mundo María y los musulmanes Rosas y oraciones Los quince misterios del rosario La miseria y el alma La reina y la misericordia María y la espada La mujer y el átomo Bueno son más de doscientas páginas Pero seguramente te va a encantar Te vas a gustar muchísimo Puedes descargarlo directamente De nuestro blog Recomendado de pescando en rec.blogspot.com La película que te recomiendo Se llama La película Especiales Hortnof Una película francesa Belga De ciento catorce minutos Género de drama y comedia Se trata de que Bruno y Malik Son dos buenos amigos Que trabajan Hombro con hombro Tratando casos graves De autismo Desde sus respectivas Organizaciones Allí donde los centros Oficiales no llegan Ellos brindan asistencias Con grandes dosis de voluntad Y métodos distintos Malik además Se encarga de formar Como cuidadores A jóvenes De entornos desfavorecidos El tendén compuesto Por Olivier Nakachi Y Eric Toledano Ha aplicado En esta película Una fórmula similar Pero mejorado A la de intocable Ofreciendo cine de calidad Para un público amplio En esta ocasión También inspirados En hechos reales Aborden un tema De complejidad Que es el autismo Adaptando un tono amable Y un estilo realista En algunas secuencias La cinta muestra El esfuerzo conjunto De dos asociaciones Sin ánimo de lucro La perteneciente a Bruno Inspeccionada por dos funcionarios En este punto De estimable El equilibrio existente Entre las diferentes partes Pues no se desdeña A la tarea burocrática No obstante La situación A pie de cuestionar Los límites Y contradicciones Del sistema Ya que por un lado La parte de Bruno La empresa de Bruno Es requerida oficialmente Y por otro Puesta en entredicho Y ahora que se rechaza La solidaridad Que es de algunos ámbitos En la historia Emerge la determinación Por ayudar a los demás Como tabla de salvación Para personas afectadas Directamente Por autismo severos Y por seres Emparados Con sus padres Bruno es judío Y Malik es musulmán Se deducen Motivación religiosa En su labor Aunque no se exponen Explícitamente Su dedicación A lo que hacen Es total Como evidencia En la desafortunada Cita amorosa De Bruno Que aportan Un oportuno Toque de humor Asisten a casos Que los servicios sociales No aciertan A tratar Empleando Procedimientos distintos Con menos medicación Y más fuerza De voluntad Vincent Cassil Entrega una gran Interpretación Interpretando a Bruno Un papel Muy alejado De lo que estemos Acostumbrados Peso que las cosas Se pongan difíciles El personaje Siempre confía En encontrar soluciones De manera similar Amalif Se desmarca Del egocentrismo Social imperante Priorizando A lo que reporta Dignificar la vida En otras personas Mediante el autrismo Y la vocación Así que te invitamos A que puedas Acompañarnos También tenemos La película en línea Que se llama Especial Es una película Que trata Sobre el autismo Y sobre como dos personas Desde instituciones Diferentes Trabajan A la par Para que esto Pueda ser paliado Para que haya Una vida digna Por parte de las personas Que lo obtienen Y también de los padres Que no saben Cómo trabajarlo Entonces Esa es la película Recomendada De la semana Nos vamos ahora Al recomendado De nuestro Instagram Recomendado De la semana Nuestro Instagram Se llama Blessing.es Como bendiciones En plural Blessings.es Este es un lugar Donde vas a encontrar Varias Imágenes Varias fotografías Y varias Tipos Mensajes Es decir Vas a ver Como por ejemplo Tenemos Publicaciones En las que nos dan Mensajes Sobre Un plan para orar Ser feliz Te recomendamos Entonces la semana Blessings.es Es la recomendado De la semana Y en Spotify Te vamos a recomendar Una religiosa mexicana Que por ahí No es muy conocida Pero que tiene Canciones muy Muy hermosas Que seguramente Te van a gustar Cuando ya Las vayas conociendo Cuando las vayas Aprendiendo Cuando también Vayas investigando Se trata De la Hermana Inés De Jesús Hay canciones Como Porque te amo Amar como tú Siervo doliente El amor de mi vida Por amor Caminar contigo Un álbum Del año 2010 Amar como tú El árbol 2013 Vuelvo a vivir también Canta tu corazón 2016 Brilla de tu luz Un concierto Del 2019 Y muchas cosas Más que vas a encontrar En Este Sitio De Spotify De Esta recomendada La semana La hermana Inés De Jesús Y nos vamos Al trailer Recomendado De la semana Este trailer Que quiero recomendar Está buenísimo Se trata Sobre una película Que algunas veces La hemos promocionado También En las películas Recomendadas Se llama Amanece En Calcuta Es sobre la obra De la madre Teresa Así que nos quedamos En los recomendados Con el trailer De la semana Recomendado Encendí una cerilla Y de repente Bum Toda la casa Estaba con una llama azul El propano Pesa menos Se eleva Quise escapar Abrir la puerta De la cocina Pero ya no podía Porque los dedos Los tenía ella así Me llegó una carta De madre Teresa Diciéndome Veamos Si es verdad Que el señor Te está llamando A la vida contemplativa Come and see Muchísimas veces Vi de frente La muerte Y pensé Que ese era El último momento De mi vida Pero yo comprendí Y me lo dije a mí mismo Acabo de conocer A la mujer de mi vida Angar Is not only for a piece of bread Angar Is for love Vi a muchas mujeres Recogidas de la calle Con gosanos Con amputaciones Porque se las habían comido Las ratas Sus pies Sus manos Tú eres Hija mía Y como tal Compórtate Desde el momento En que Puso su mano Sobre mi cabeza Y me bendijo Indudablemente Sabía que estaba Ante mi madre La madre Teresa Siempre buscó Poner luz En aquellos sitios Donde hay oscuridad Esa luz Que falta Ese amanecer En Calcuta Para la madre Teresa Eso era un motivo De levantarse cada día Y de buscar esa luz Ahí es donde Solamente había oscuridad A continuación Te presentamos Nuestro segmento Advocaciones Marianas Y en Advocaciones Hoy te presentamos Nuestra señora De Monserrate En Hormigueros En Puerto Rico Es la patrona Y pueblo de Hormigueros Puerto Rico Su festividad Se la celebra El 8 de Septiembre Cuenta la leyenda Que en el año De 1590 El jíbaro Campesino Portoriqueño Giraldo González Se encontraba En una de las colinas De lo que hoy Se conoce Como hormigueros Recogiendo Vejugos Para hacer canastas De repente Salió Se encuentra Un toro salvaje Que comete Contra él Este al ver Que no puede Trepar un árbol Ni huir Por estar junto A un precipicio Ni defenderse Con su machete Se encomienda A la virgen Exclamando Favoreceme Querida señora De Monserrate En el acto La bestia Dobló rodillas Y bajó la cabeza Hacia el suelo Sin hacer mal Al afligido En el cielo Había aparecido La madre de Jesús Que haciendo un gesto Con la mano izquierda Ordenaba al toro Bravío Que se arrodillara En agradecimiento El favor recibido Giraldo González Construye en el tope De esta colina Una pequeña Ermita de adobe Ya que el santuario Empezaba a levantar El cielo Sumole Cuando ocurre El segundo milagro Giraldo González Tenía una niña De 8 años La cual se extravió Por el cerrado bosque Que rodeaba Al santo monte 15 días Duró la búsqueda Y al cabo de ellos Hallaron a la niña En un estado de salud Y alegre Con su ropa sana Igual En el día Que se perdió Al preguntársele Cómo había vivido Sin sustentarse Dijo Que una mujer Trigueña Le había dado De comer En todo aquel tiempo Halagándola Y acariciándola Como madre De quien se entendió Ser la virgen De Montserrat De quien su padre Era devoto Con esto Se comenzó a construir La siguiente iglesia En la noticia De los milagros Ocurridos En aquel monte De hormigueros Alcanzaron Los más remotos Rincones De la isla Desde ese momento Las predignaciones Llegaron a ser Continuas Más de 400 años Cuenta el culto Jamás fue interrumpido De la virgen De Montserrat En hormigueros Durante esas largas Centurias Día y noche Han ardido Y continúan ardiendo Lámparas votivas Del pueblo Puertoriqueño Que devoto Y agradecido Honra a Dios Venerando Su virgen madre Tanta la devoción Que el 12 de febrero De 1995 La imagen Del virgen De Montserrat Fue coronada Canónicamente Por el cardenal Luis Aponte Martínez Así que esta es La historia De nuestra señora De Montserrat De hormigueros Patrona De Puerto Rico Y llegamos al momento De los saluditos De la semana Un saludo para Josefina María Villamar Mónica Victoria Mayra Arias Emermita Pardo Luis Ceballos María Jesús Valencia Hugo Campo Verde María Patiño Yaqui Torres Emily Melisa María Luisa Jiménez Micaela Gamarra Josefina Cepeda Jennifer Galarcón Katy Reyes Lili Rodríguez Alexandra Moreno Blanco Hurtado María Estela Suárez Dulce Verónica José Izquierdo María Ibáñez Daniel López Marta Guillermina Campo Verde Muchísimas gracias Verónica Sánchez También un abrazo Muchísimas gracias Por estar siempre con nosotros Vamos a nuestro siguiente corte musical Esta canción es Una canción De un encuentro vocacional Es una canción Te puedo decir Nueva Que vamos a presentar En el programa Se llama Mi corazón te busca En la voz de Elena María En mi interior Sembraste una inquietud Que no puedo callar Que me rebasa No la quiero ignorar En ti confiaré Y el viaje emprenderé Sé que caminaré Bajo tus alas A nada de temer Cual tierra se canela el agua Así te anhelo yo En ti pongo mi esperanza Tú eres mi salvación Todo cuanto tengo Y cuanto soy Te lo doy Sin medida Vale la pena Señor Pues es mejor Tu amor Que la vida Llegar a tu presencia Es la razón Que da sentido A mis luchas Con gran anhelo Y fervor Mi corazón Te busca Yo quiero ser Así como un pincel Que docil en Las manos Del artista Grandes obras Puede hacer De tu poder A todos Hablaré Escucha mi oración Hace mis días Una viva adoración Y si la prueba Sobreviene A ti mi ser apretaré Sé que tu diestra Me sostiene Victorioso en ti Seré Todo cuanto tengo Y cuanto soy Te lo doy Sin medida Vale la pena Señor Pues es mejor Tu amor Que la vida Llegar a tu presencia Es la razón Que da sentido A mis luchas Con gran anhelo Y fervor Mi corazón Te busca Con gran anhelo Con gran anhelo Y fervor Con gran anhelo ¡Gracias por ver el video! Gracias a ofrecer tu Eucaristía por todas las personas que se encuentran enfermas y a seguir cuidándonos por el bien común con nosotros. Hasta la próxima semana, te dejamos en la voz del Grupo Alfareros con esta canción muy divertida que se llama La Cotorrita. ¡Chao, chao! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La Cotorrita ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La Cotorrita ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La Cotorrita ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!